Me voy a ir a los Estados Unidos para charlar, estamos en vivo, pero vamos a tenerlo también a Mauricio Zabalza, periodista que está allí con nosotros. Mauricio, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me reciben? ¿Bien? Bien, perfecto. ¿Dónde estás? A ver, estoy en el sur, en Staten Island. Ayer estuve en Manhattan, anteayer también realmente las imágenes del sábado fueron terribles. Hoy estoy hablando con colegas justamente que están en el lugar y se sabe que en una hora todo se va a cerrar. Todo se va a cerrar, va a haber policías a la calle, va a haber de pronto militares a la calle y no quieren, sobre todo en Manhattan, que estuvieron tapeando todas las vidrieras a la quinta avenida, no quieren tener ningún tipo de problema y bueno, eso es la orden que dio el presidente Trump justamente hoy. Que vemos una imagen rarísima. Hubo una pequeña represión en Washington, moviendo a la gente con gases lacrimógenos y era porque el presidente quería cruzar hasta una iglesia que fue quemada y sacarse una foto con una biblia. Y bueno, por supuesto, para la prensa, ¿no? Bueno, clarísimo, Mauricio. Estamos viendo imágenes en vivo. A pesar de que fueron tapeados algunos negocios, han sido destruidos y están siendo saqueados. El toque de queda comienza a las 22 horas, o sea, dentro de unos 50 minutos. Sí, de cualquier manera, ya habían dicho todas las autoridades que no iban a soportar más este tipo de cosas, pero ¿qué pasa? Nueva York es un poco diferente, ¿no? Y yo lo voy a hacer en la marcha cuando caminamos por todos lados. No quieren reprimir. No quieren reprimir porque, por supuesto que las marchas son pacíficas y ellos saben que hay grupos anarquistas, pero si pasa lo del día sábado van a tener muchos arrestados que de pronto no tienen nada que ver como pasó con la hija del mismo alcalde que fue arrestada el día sábado, ¿no? Claro, totalmente. Eso fue impresionante. ¿Cómo ves vos esta movida de que hay gente de verdad manifestándose? Porque hay un motivo clarísimo, comprensible y justo. Y hay otros grupos que quieren romper todo, ¿no? Sí, a ver, un grupo minoritario, te cuento. De hecho, los detenidos que hoy dijo el presidente Trump fueron justamente de Nueva York. Gente que no vive en la ciudad, que son de dos a tres horas de esta ciudad, y que fueron directamente a destruir, ¿no? Y que por ahí empañan todo lo que fue la manifestación para pedir más justicia y sobre todo sacaron la ley. Hoy se juntaron cien asociaciones de derechos civiles que quieren sacar una ley que es la de la privacidad de los récords de los policías. Porque, ¿qué pasa? Si por ahí de pronto la policía o las asociaciones de derechos civiles hubieran tenido acceso al legajo de este hombre, no hubiera estado trabajando por las violaciones que había cometido antes, ¿no? Ah, mirá vos, esto es muy importante. Mauricio, ¿y cómo va a ser el despliegue a las 10 de la noche en la ciudad de Nueva York? ¿Quién va a estar? ¿La policía, la Guardia Civil? Va a estar la policía, la Guardia Civil, y seguramente vamos a tener movimientos en todos lados. Vimos unas imágenes de una de las ciudades de... que hubo toque que queda el día de ayer, donde estaban tirando balas de goma. Yo espero que acá en Nueva York realmente eso no pase. Fueron imágenes bastante tristes que le pedían a la gente que se fueran a la casa, están todos los... en todos los videos. Sí, sí, lo vimos. Si hay que no se iba, como no se fueron, abrieron fuego. Exactamente, sí, pero era gente que estaba en la puerta de su casa, no es que tampoco era gente que estaba dando vueltas por ahí, ¿no? Así que esperemos, en una hora seguramente vamos a tener la verdad de todo, ¿no? Estamos viendo saqueos, me gustaría que nos describas un poquito más cómo es esta zona, para que vos te ubiques. Estamos viendo saqueos enfrente a la Catedral de St. Paul's, una zona muy importante de la ciudad de Nueva York, ¿no? Sí, una zona totalmente cara y turística, pero bueno, como te decía, yo lo vi el día sábado, y me quedé impresionado porque, claro, empezó todo con una rotura de cristales, empezó todo con una boteza de molotov, y después, bueno, toda la masa fue haciendo y yéndose para cualquier lado, que ese es el problema que tienen las autoridades, que no saben realmente a quién tomar, a qué agarrar y qué hacer. De cualquier manera, como te decía, toda la quinta avenida de Nueva York, todos los negocios grandes, grandes, estaban poniendo aglomerados en todas, en todas las vidrieras justamente para... Sí, lo vimos eso. Claro, claro. Eso es impresionante, porque eso está puesto el día entero para evitar los problemas que podían ocurrir esta noche. Sí, 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 lo vimos desde ayer a la mañana. De ayer a la mañana. De marcas muy importantes, de marcas muy importantes, que claro, de pronto le sale más económico tapear con aglomerados que después poder tener que arreglar los cristales y, bueno, y la mercadería, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí, 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 te digo, estábamos viendo imágenes de un local de Microsoft que estaba con todos los aglomerados, lo rompieron todo, se robaron todo, no quedó nada ahí adentro. Impresionante. Yo realmente estoy preocupado, te cuento como persona que vive acá, porque son imágenes que nosotros no pensamos que se iban a ver jamás, que eran propios por ahí de países latinoamericanos, ¿no? Sí, totalmente. Me impresionó mucho cuando atacaban a cualquier persona que pasaba en auto, le empezaban a romper todo el auto. Sí, 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 exacto. De hecho, te cuento, yo cuando estuve en Manhattan, los dos días anteriores, yo puse mi auto lejísimo del lugar. Caminé un montón y dije, bueno, porque de pronto si está cerca de la zona puede ser víctima del problema, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, en este momento, entonces, estamos esperando que arranque el toque de queda. ¿Cómo funciona el toque de queda allí? ¿Está prohibido salir a la calle directamente y cualquier persona que circule puede ser arrestada? Pido salir a la calle, sí, exactamente. El alcalde de Iblasio se había puesto un poco renuente a aceptar esta medida, no lo había querido hacer ni siquiera en la pandemia, en el peor momento del coronavirus, pero bueno, después hubo una charla de todos los gobernadores con Trump y dijo, le dio la orden que directamente quiere cortar el tema de las calles, que tengan control de la calle, y eso fue hoy a la tarde, entonces después se decidió justamente poner todo el estado de Nueva York en toque de queda también, ¿no? Bueno, lo voy a sumar a Pepe Natanzo, mi compañero, por si quiere, bueno, él conoce mucho también lo que está ocurriendo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Te quería preguntar porque más allá de la situación de Nueva York, una de las particularidades, entiendo, de esta ola de protestas es que se está reproduciendo en diferentes ciudades. Hasta ahora, en general, las protestas venían siendo más bien localizadas en una u otra ciudad. En este caso, estamos viendo que se están esparciendo por diferentes ciudades de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Es así esto? Sí, sí, se viene... Lo que pasa es que, a ver, las protestas en realidad estaban en todos lados, en todas las ciudades pequeñas, grandes. Obviamente que las ciudades más grandes tienen más repercusión, sobre todo porque se junta más gente. Yo te cuento, ayer a la tarde, por ejemplo, en un momento, en Transcuera, no sé, era una marea humana, miles que yo pensaba, ¿y qué pasa con la pandemia acá, no? ¿Qué pasa con el contagio? Porque muchas de las personas que estaban reunidas no tenían siquiera el barbismo, ¿no? Pero bueno, eso va a ser un tema que lo vamos a ver seguramente en 10, 15 días, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ciudades hoy más complicadas? ¿Estados Unidos, Washington? Bueno, en Nueva York, Los Ángeles, y seguramente se va a sumar alguna más. Minneapolis está cerrada, hablé con algunos colegas de ahí que estaban y nos contaban que está totalmente sitiada, pero bueno, ya desde hace varios días, ¿no? ¿Sitiada qué significa? ¿Está bien controlada por la policía, la Guardia Civil, etcétera? Está controlada por la policía. Claro, bueno, pero ahí empezó todo. Exacto, exacto, exacto. Hoy muchas novedades, por ejemplo, se hizo la optosia donde se notó, ya se sabe que fue por asfixia y que murió en el lugar, lo cual complica, y de acuerdo a los nuevos videos, también a las otras tres personas que estaban con él, con esta persona, y la persona tuvo una audiencia con el juez e inmediatamente fue enviada a un correccional ahí en el estado de Minnesota. O sea que no va a salir en libertad, no va a salir bajo fianza el policía, el asesino. No creo, y no creo, no creo porque aparte la cuestión también de que evidentemente eran conocidos desde un local nocturno donde trabajaban juntos, más haber fallecido en un lugar me parece que incrimina mucho más. La carátula era homicidio en tercer grado, que vendría a ser una especie de homicidio culposo, pero bueno, me parece que por ahí con los días, si esto avanza, se va a cambiar la carátula también, ¿no? Mauricio, volvemos en cualquier momento, muchísimas gracias, ha sido muy amable con nosotros, ¿eh? Abrazo grande. Un abrazo grande. Mauricio, desde la ciudad de Nueva York, con todo lo que está pasando, vamos a volver en cualquier momento. En menos de una hora arranca el toque de queda en la Gran Manzana. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos.